Pregunta 1. ¿Cómo definiría la situación actual de la lucha por su aterramiento? Bueno, en realidad la lucha está algo parada. Yo creo que la característica que define ahora mismo la situación de esa lucha es la expectativa, que va a pasar cuando se cierre el paso a nivel de Santiago del Mayor. Y frente a eso el movimiento de CINEL está realmente dividido. Existe un grupo de personas bastante amplio que apoya a la plataforma, la ha apoyado históricamente y que aceptarían en un primer momento que durante ocho meses estuviese el paso a nivel cerrado y funcionase la pasarela. Eso sí, con unos ascensores y con unas cosas que no estaban previstas inicialmente. Y hay otro grupo de personas que exigen un paso a nivel digno. Yo no le llamaría paso a nivel, puesto que eso traería complicaciones legales. Los pasos a nivel, una vez que son desmantelados, la ley prohíbe reinstalarlos, pero la ley no dice nada de pasos peatonales. Yo sería más bien partidario de esta opción y de que en ningún caso se usase la pasarela. Entonces yo creo que esas dos palabras, expectación, por un lado, ante el cierre del paso a nivel, y división, por desgracia, definirían un poco el estado de la lucha por su enterramiento. Segunda pregunta. ¿Cuáles creen que son los objetivos actuales de la lucha por su enterramiento? Pues, según en estos dos divergentes movimientos, ambos pro-soterramiento, pero con sus diferencias, según uno, pues el objetivo está prácticamente conseguido. O sea, es que el tren, el ave, llegue su enterrado, aunque a muchos de ellos no les gusta el ave, pero no se pronuncia, no al respecto, como tal plataforma. Y otras personas que creen que la retirada de la pasarela significaría el verdadero triunfo de la lucha por su enterramiento, puesto que no habría otra. Una vez que te la llevas, no la vas a volver a traer y encima a ponerle ascensores, en fin, sería una cosa bastante simbólica. Yo, pero en eso también soy minoría, yo particularmente, creo que hay otro objetivo que se debiera haber enarbolado suficientemente y desde el principio, y es el corredor mediterráneo y el ave. Eso es un fracaso. El corredor mediterráneo y el ave son unas inversiones tremendas. 51.000 millones de euros. Se han invertido en 25 años desde que empezó el ave aquí en España. 51.000 millones de euros. Aproximadamente la cifra con la que se ha rescatado a la banca, de la cual no nos han devuelto ni en duro. Pues esos 51.000 millones de euros también son en su mayor parte sufragados por el dinero puro. Y tampoco nos lo van a devolver. Porque de cada 30 personas que usa el ferrocarril, solo una de ellas usa el ave. El resto, las 29 restantes, usan los trenes de cercanía. O los trenes convencionales de larga distancia. Pero no el ave. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las acciones o eventos más importantes que se están llevando a cabo en la actualidad? Pues por un lado están las acciones diarias que hacen las personas que están más de acuerdo con la plataforma de los soterramientos. Y es que siguen concentrándose todas las noches ahí en la plaza del soterramiento y urgiendo a que el soterramiento se lleve a cabo cuanto antes en previsión de que haya un mal futuro electoral y el PP y la derecha, el conjunto de las derechas, la Santa Alianza del Tripartito, vuelvan a tomar el poder. Porque si eso sucediese, además a toda la gente que se ha destacado en la lucha por el soterramiento, se les perseguiría convenientemente y con saña. Porque esta gente no olvida su derrota, no son capaces de perdonar. Cuarta pregunta. ¿Quiénes diría que son los principales actores sociales que representan al movimiento vecinal actualmente? Ya sea a título personal o a título de plataforma, asociación o otro tipo de colectivo. Bueno, pues las personas conocidas de la plataforma Pro Soterramiento, Joaquín Contreras, Pedro Arquer... Luego hay otra lucha vecinal que también ha triunfado, que ha recuperado la línea de autobús en la línea 61, que pasaba por Aljucer. Allí una de las carezas visibles, Quique Saura, un abogado. Y luego, entre las personas que exigen el paso a nivel digno y que se lleven la pasarela, pues está este hombre que viene de los viaquingos, Juan Luis, Juan Vicente Mejina, que era el que hacía de director de orquesta con los viaquingos, que este hombre es una de las personas, de las clases visibles, de este movimiento de oposición a la pasarela. Quinta pregunta. ¿Cree que se ha alcanzado la meta definitiva de la lucha pro Soterramiento? En mi opinión, no. Se ha conseguido el Soterramiento. Y esperemos que esté terminado antes de que haya un cambio de gobierno. Pero que llegue el AVE para mí no es ninguna victoria. Es una derrota. Es una derrota el creernos que porque tengamos una tecnología que hasta le vendemos a Arabia Saudí, el AVE de Medina, la Meca. Es falso. Eso solo sirve a los intereses. Si es el AVE, a la pasajeros, a las personas muy pudientes, que no necesitan irse al recién inaugurado de Aeropuerto de Corbera, sino que para ir a Madrid, pues cogerían su AVE. Pero una vez costosísimo y que además estamos pagando entre todos. Y luego el Corredor Mediterráneo. No se ha explicado bien qué es eso del Corredor Mediterráneo. Por el Corredor Mediterráneo, lo que van a circular son las mercancías, normalmente de mala calidad o recicladas, que le vamos a vender al continente africano, que va a ser el continente más poblado del planeta en pocos años, más que Asia, ya anda creo que por los 1.500 millones de habitantes toda África. Mercancías averiadas para vendérselas a África y materias primas africanas que necesitamos a bajo coste para nuestras avanzadas industrias. Pregunta 6. ¿Qué logros considera que se han conseguido por parte de la lucha por esos derramientos hasta la actualidad? Bien sea a nivel político, a nivel de urbanismo o a nivel social. Lo que se ha conseguido o lo que no se ha conseguido. Lo que se han conseguido. Lo que se ha conseguido, pues básicamente que se inicien las obras de esos derramientos. Ninguna otra medida adicional ni de carácter urbanístico ni de permeabilidad de los barrios, del sur, del centro y del norte. No hay nada nuevo. Luego algunas medidas cosméticas que se van a poner unos autobuses gratuitos cada media hora. son medidas, ya digo, cosméticas que no van a solucionar el problema. Realmente, éxito, el éxito es solo el inicio de la obra del esos derramientos. Y ese éxito, pues como ya te he dicho antes, es un éxito matizable. Bloque 2. Tendencias futuras y expectativas de la lucha por esos derramientos. Pregunta 7. ¿Cuál espera que sea el mayorito conseguido por la lucha por el soterramiento en un futuro? que se llevarse a cabo, se terminaran las obras del soterramiento y los trenes circularan por Murcia de manera soterrada, que se soterrasen los cuatro pasos a nivel afectado y que se restableciese la circulación sea peatonal o sea de tráfico por esos cuatro pasos que no se usase nunca la pasarela que se consiguiera un paso peatonal mientras se llevan a cabo la obra y luego esperar que en el futuro las decisiones políticas que afectan a grupos de vecinos determinados sean consultadas a ese grupo de vecinos antes de tomar las decisiones en función de intereses generales los intereses generales suelen ser los bolsillos de los ricos por desgracia no es bien común eso es lo que sí que deberían ser los intereses en general 8 ¿qué estrategia cree que debería seguir este movimiento vecinal para conseguir sus metas finales? en primer lugar conseguir la unidad de nuevo entre el movimiento dentro del movimiento no solo hay diferencias de opinión ellos las tengo pero me hablo con todos los grupos que participan en esto pero no dentro del movimiento hay odios hay rencores personales hay situaciones que se han producido el día que rodeamos la pasarela hubo un intento de agresión entre vecinos entre uno que era partidario de la plataforma y otro que estaba rodeando la pasarela a mí eso me parece inconcebible inconcebible pienses ¿cómo? ¿quién piensa? llegar a la agresión nunca y si encima conseguimos ponernos de acuerdo y recuperar la unidad pues como cantaba Luis Pastor la unidad que sirve es la que nos une en la lucha exacto por lo tanto aunque quizás sea un poco redundante pero si no pasamos ¿cuál diría que es la meta futura de este movimiento? por poner una meta o en pocas palabras ¿cuál sería la meta? no, creo que te he contestado ya vale la siguiente ¿en qué medida considera que las expectativas de la lucha por soterramiento se adaptan a la realidad posible de un futuro más próximo o más lejano? es decir estas expectativas aumentan las que hemos comentado en cuanto en qué nivel se adaptarían a la realidad o son posibles actualmente o no creo que ha sucedido un fenómeno un tanto paradójico y es que la lucha del soterramiento el pro soterramiento es entre comillas una lucha histórica que estaba que estaba en la memoria de los vecinos más viejos de estos barrios desde hace 30 años y que conseguir el soterramiento para ellos que están llegando ya a la etapa final de sus vidas es ver cumplido su sueño y en ese sentido es una experiencia positiva y que ven con alegría y que ven concierto orgullo lógico legítimo pero no es nada estratégico eso de cara al futuro con el soterramiento viene el ave y con el ave viene el cordón mediterráneo no no está tan claro entonces 11 ¿cómo cree que puede influir el cambio de gobierno a nivel estatal en la lucha por el soterramiento o a nivel autonómico? Ha influido el que hubiera cambio de gobierno el que triunfara la moción de censura de Pedro Sánchez frente a Rajoy motivó el cambio en la delegación del gobierno la sustitución de un represor nato llamado Paco Bernabé también le llaman Paco Eluba y Paco no sé qué en fin a mí no me gusta insultar pero ha sido un personaje que hasta desplegó la policía con sus fusiles en Santiago el Mayor una imagen que no se me borrará y de la misma manera que en cuanto hubo cambio de gobierno empezó el soterramiento y cambiaron los planes en cierta medida de la llegada del AVE es decir de llegar en superficie a llegar soterrado en el momento en que haya un nuevo cambio de gobierno y sea a peor en el sentido de que vuelva a gobernar la Santa Alianza es decir el Partido Popular Ciudadanos y los 100.000 hijos de San Luis que tiene Vox pues si vuelven a gobernar volverán a la andada en la medida en que puedan porque lo que esté hecho ya no podrán quitarlo y además como señalaba antes también volverán a las medidas represivas a tomar represalia contra las personas que se hayan destacado en esta lucha vecinal pregunta número 12 ¿cuánto cree que se mantendrá en el tiempo la lucha por el soterramiento? hasta que no se termine por soterrar el soterramiento de todas luces es imprescindible no se puede aislar a una población superior a los 100.000 habitantes y si tenemos en cuenta las pedanías de la cordillera casi 200.000 habitantes del resto de sus conciudadanos murcianos que viven al norte de la vía férrea no es ir a eso no tiene ninguna lógica y había otra lógica para que la había llegado a la superficie era poderlo vender como triunfo de cara a las siguientes elecciones esa era la lógica del Partido Popular es decir se prevé que la lucha por el soterramiento bien sea en Santiago del Mayor o en otra zona aún tenga bastante recorrido y que para matizar un poco también quería preguntarle si a pesar de que se consiguiese el soterramiento cree que como hemos comentado antes hay objetivos que justificarían que esta lucha siga o incluso deberían tener continuidad otra cosa es si el movimiento ahora dividido consigue articularse de nuevo en torno a objetivos comunes por ejemplo lo que te comentaba antes la cercanía no existe un solo kilómetro electrificado de vía férrea en toda la región de Murcia y de cada 30 personas usuarias del ferrocarril 29 murcianos o murcianas usan la cercanía y solo una usaría la vez por último en cuanto a esta pregunta cree que la cree que la por así decirlo los colectivos que se han formado las acciones que se han hecho todo este entramado social que se ha creado en las vías independientemente ya de esos soterramientos o no aunque si que ha sido el objetivo principal es suficientemente rígido o fuerte o sostenible de cara al futuro y bien sea para continuar con los objetivos de la lucha por soterramiento aunque se soterrase bien para cualquier otro problema de un tipo que requiera un movimiento vecinal como este no lo sé dependerá de algunos factores uno de ellos es de las personas que crean que conseguido el soterramiento se acabó su misión otro asunto a abordar es que aquellas decisiones que tomen deben tomarse como se tomaban al principio llamando a la gente a que participen en las asambleas a recoger ideas a crear eslabones en una cadena que pudiera ser la recuperación de las cercanías de las líneas de cercanías en Núrdia o que el tren pase por fuera de la alcantarilla y no divida el barrio de las tejeras del resto de alcantarilla de las